No se turbe vuestro corazón Crees en Dios, crees también en Jesús Él los dijo, yo soy el camino La vida eterna que he preparado está Si somos fieles, con Cristo reinaremos Allá en su mansión Con paciencia, si acaso lucharemos Tendremos galardón Para siempre Jesús, Él te llama Te perdona y te salvará La esperanza de todo cristiano Es llegar con Cristo el Señor Si somos fieles, con Cristo reinaremos Allá en su mansión Y con paciencia, si acaso lucharemos Tendremos galardón